El aire expulsado en un estornudo puede alcanzar los 150 kilómetros por hora. Además, las partículas despedidas alcanzan una distancia de 2 a 6 metros. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal una vez más. ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Yo estoy contenta, chicos. Estoy muy contenta. Hoy les voy a enseñar a hacer esta lámpara muy, muy bonita. De hecho, yo hice esta lámpara hace como unos 4 años, yo creo. Compré unas rueditas que utilicé para mi escritorio. Si no han visto este video, se los voy a dejar aquí. Para que vayan a verlo, solamente le tienen que dar clic si están en sus computadoras. Y si no, les dejo el link en la parte de abajo. Están caras. Yo las busqué en línea y están caras. Pero yo les voy a enseñar cómo hacerlas. Están preciosas. No saben. Están divinas. Pero bueno, chicos. En fin, ya vamos con el tutorial. Bueno, espero y no los revuelva con el tutorial, pero lo primero que vas a necesitar son canutillos. Bueno, así le dicen en México. Estas rueditas que las puedes encontrar en muchas manualidades. E hilo transparente. Espero que alcancen a ver, pero lo que hice aquí fue cortar un pedazo de hilo largo, largo y doblarlo por la mitad. Después, en un lado de nuestro hilo, vamos a poner una chaquira. No la cantante, ¿eh? El otro tipo de chaquira. Así que pon la chaquira de un solo lado y jala hasta llegar al final del hilo. A partir de aquí, vas a colocar lo demás por los dos hilos o los dos lados. Luego vas a meter una lentejuela por los dos lados. Jala al fondo y así te tiene que quedar. Ahora pon un círculo de estos y luego otra lentejuela. Y así se verá de este lado. Y si lo volteas, así se va a ver. Y a partir de aquí, chicos, vas a hacer el mismo patrón. Coloca tus seis canutillos, lentejuela, círculo, lentejuela, etc. Y así se verá de este lado. Y así me quedó mi primera hilerita. Después vas a hacer otra y después otra y otra y otra y otra. Necesitas hacer muchas de estas. Yo hice más o menos unas 15, creo. Así que sean muy pacientes. Ah, se me olvidó decirles que yo puse ocho círculos en total en una hilera. Tú puedes hacerlos más largos o cortos, tú decides. Luego yo compré este círculo de plástico. De hecho, es un círculo para una bolsa. Las encuentras en tiendas de manualidades. Esta es la base de mi lámpara. Lo que hice aquí fue amarrar un hilo de un extremo a otro y luego otro de otro y otro de otro. Espero que entiendan bien. Casi no se ve el hilo por transparente. En el centro amarré un hilo largo, largo. Este va a ir en el techo colgado, así que lo amarré en el centro de todos mis hilos. Ah, y las hileras que hicieron las van a ir amarrando alrededor de esta base. Puedes hacer muchas o poquitas hileras. Igual tú decides cuántas quieres hacer. Yo le puse alrededor de 15. Y eso es todo por el video, chicos. Espero que les haya gustado muchísimo. Este si te gustó, por favor, dale un big like. Y suscríbete para que no te pierdas estos videos y para que seas parte de la familia. Muy linda. ¿Saben qué? Yo esta lámpara, este, si ustedes les pueden decir a sus papás que les hagan una lámpara, un poquito, igual las pueden colgar en un foco que no tenga lámpara o algo y se verá genial. Pero también yo lo que iba a hacer con esas lámparas es de que iba a poner dos de cada lado de mi buró, pero así flotando sin foco ni nada, nomás así flotando. Y sí, sí lo hice. Solamente que clavé un clavo en el techo y como que lo doblé y ya colgué la lamparita. Usen hilo transparente para que no se vea esto. Se va a ver mejor, sí, sí usen hilo transparente. Pero colgué una de un lado y empecé otra, pero ya después, no sé qué pasó, yo creo que me dio flojera o algo y así que no lo hice. Seguramente se están preguntando, entonces, ¿cómo lo hiciste si ya lo tenías terminado? Es que yo había empezado uno nuevo y desbaraté ese y con ese me guié, pero ya es un día muy viejísimo. Pero se los quería compartir porque ahí estaba en mi cuarto solo y abandonado y dije, ¿saben qué? Les voy a compartir esta idea para mis queridos amigos del internet. Para que tengan ideas cómo decorar su cuarto y hacer cositas muy padres. Igual se pueden inspirar y hacer sus propios patrones para la lámpara y todas esas cosas. Y bueno chicos, ya me voy, ya me voy. Los quiero mucho, nos vemos en mi próximo video. Estoy tratando de subir videos cada semana, espero no estar muy ocupada, pero estoy tratando lo más que pueda, chicos. Estoy tratando. Así que no se te olvide regresar cada semana para ver si subí un videíto o no. Voy a tratar de subir los viernes porque es cuando más tiempo tengo de grabar y editar y todas esas cosas. Y bueno chicos, los quiero muchísimo. Les mando un beso y nos vemos en el próximo video.